Bien, seguimos entonces acá en la ONEMI Los Lagos, Puerto Montt, para conocer los detalles que se están llevando a cabo en este operativo de rescate, las personas que se encuentran desaparecidas en el sector de Villa Santa Lucía. Está hablando el coronel Luis Romero, vamos a tomar contacto de inmediato que puedan escuchar. Se encuentra recuperándose, bueno, hizo un relato que en realidad es bien lamentable, no sé todos los hechos como él lo vio, pero lo bueno es que él se está mejorando su salud, está bien, tiene todo el apoyo, el respaldo se le ha hecho contención a la familia también y esperamos que muy pronto se pueda recuperar y también volver a su servicio. Muchas gracias, vamos a hacer un llamado a la gente que seguramente quiere saber de su familia, de sus conocidos llamar al 1-3-3, ¿tiene información usted? Claro, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos humanos para poder satisfacer los requerimientos de la gente pero deben entender que todos nuestros esfuerzos están orientados a poder encontrar a gente desaparecida entonces dentro de las posibilidades nosotros vamos a recibir esos requerimientos y vamos a ir a los domicilios para poder tratar de dar alguna información respecto a sus familiares pero yo pido comprensión que nuestros esfuerzos primero están en poder ubicar a las personas que se encuentran desaparecidas. Palabras entonces del Coronel Romero, Coronel Parabiner Televisión, cuente un poco, puede reiterar acerca de los trabajos que se están realizando en la zona. La zona, bueno, como les conté en un principio, nosotros tenemos desplegados más de 50 carabineros de ellos hay 9 carabineros que son especialistas del grupo de operaciones policiales especiales que están apoyados por un CAN especialista en búsqueda de personas. Ayer también recibimos tres guías apoyados por tres CANs que también, ¿no es cierto?, tienen la misma especialidad y todos estos recursos orientados a poder encontrar a estas personas que se encuentran desaparecidas. ¿Ha sido complejo el trabajo en el lugar? Es muy complejo debido a que no hay una conectividad, solamente se puede hacer vía aérea o vía marítima. Entonces eso, claro, complejiza las cosas. ¿Y el trabajo in situ respecto, no, de las características, cómo quedó el sitio? Sí, bueno, la información, nuestro jefe de zona ha dirigido las acciones nuestras de carabineros personalmente en el lugar amagado. Él se encuentra coordinando y administrando todos nuestros recursos allá. O sea, es complejo. Ustedes entenderán que tenemos mucha gente desaparecida, tenemos gente fallecida y eso requiere que estemos nosotros a un 200% para poder trabajar y desplegar toda nuestra voluntad y todo nuestro ánimo, todo, para poder lograr recuperar a la gente que se encuentra desaparecida. ¿Cómo está ese lugar? ¿El terreno está blando producto del barro? ¿Cómo ha sido eso en términos operativos para el personal que busca a estos desaparecidos? Claro, hay mucho barro, hay mucho barro y eso imposibilita también la búsqueda. Eso se encuentra, eso es una mala condición para poder realizar la búsqueda. Ok, muchas gracias, coronel. Entonces ahí están las palabras del coronel Luis Romero, quien entrega mayores detalles de estos trabajos que se están realizando en el lugar. Seguimos acá porque hay más autoridades sectoriales, cada una especializada en ámbitos de acción para poder ayudar en la búsqueda de rescate de estas 18 personas que están inubicables y también lo que va a ser la reposición de los servicios básicos. Recuerdo que eso es muy importante también en este lugar, ya sea por quienes están ahí viviendo, por quienes están desaparecidos. Se espera que se encuentren como también de las 459 personas que están trabajando, ya sea en la zona cero como también en la ciudad de Chaitén, que es el centro de operaciones en esta tragedia que ha ocurrido en Villa Santa Lucía. Adelante, estudios.